Bueno, muy bien, les comentábamos más temprano la información que remite a lo que señaló en el día de la fecha el Secretario de Transporte, Franco Mojeta, quien adelantó que el Estado Nacional va a quitar subsidios a lo que son las empresas de autotransporte de pasajeros que funcionan en la zona de Lamba, pero aquellas que eventualmente respetan un circuito dentro de cada jurisdicción. Atención porque se esperan mayor cantidad de aclaraciones con respecto a este tema, pero lo cierto es que esto generó algún tipo de alerta en distintos segmentos de la sociedad y también en algún caso en jurisdicciones, en gobiernos como es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que en instantes les vamos a compartir un comunicado. Pero nosotros tenemos en este momento en comunicación a Jorge Donofrio, el ex Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Donofrio, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí Daniela Ballester y Julián Guarino los saludan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por este contacto. Decíamos recién las declaraciones del Secretario de Transporte de la Nación que abren seguramente una polémica en torno a la responsabilidad que tiene el Estado con respecto a lo que es el financiamiento para el recorrido de numerosas líneas de autotransporte de pasajeros. En una jornada donde también se anunció que se iba a abrir, en principio, la cantidad de medios de pago que se van a poder utilizar para pagar a través de lo que son los dispositivos que están en cada unidad. Bueno, vamos por partes. En principio lo que atañe a la Provincia de Buenos Aires... Ahí no lo estamos escuchando. No sé si usted nos escucha, pero probablemente haya muteado. A ver. A ver, ¿ahora? Ahí sí, sí. Ahora sí. La semana pasada el ministro Caputo nos comunicó que iba a eliminar lo que se llama el programa que tiene que ver con las personas que más toman más de un colectivo de manera diaria en ambos de dos horas. Y de esa manera nos comunicó que si la Provincia de Buenos Aires lo iba a pagar y si no que se le iba a comunicar a la red SUBE que ese descuento no se aplicara más. Lo primero que estamos contestando es que primero es un programa federal, el boleto integrado, y que no le corresponde a la Provincia de Buenos Aires pagarlo. Pero también hay otras dificultades que tienen que ver, primero, con que está en el presupuesto nacional esa obligación. Y al revés, en el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires no tengo ley para poder pagarlo. Y para graficarlo de alguna manera, en el conurbano, en la zona de Lamba, hay 3 millones y medio de tarjetas registradas y 9 millones de operaciones diarias. Esto significa que es un promedio de dos y media operaciones por día, por tarjeta. Ahora, si lo transpolamos al segundo y tercer cordón, esa ecuación no da más de tres, porque la gente toma un colectivo para salir del barrio, a la avenida, a la ruta o a la estación, otro segundo medio de transporte y un tercero para llegar a sus obligaciones. Esto, claramente, es un nuevo castigo, un nuevo apriete, no a un gobernador o a un gobierno, sino al pueblo de la Provincia de Buenos Aires y, fundamentalmente, al que menos tiene. Ministro, ¿y entonces esto en qué se traduce para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires? Porque entiendo que deriva en un detrimento en lo que es mantenimiento de los colectivos, tema del que nos estuvimos ocupando en las últimas horas, una muerte, justamente, de un joven que quería descender del colectivo y fue atropellado, una cosa gravísima. Pero, además de la calidad de las unidades en las que viajamos los argentinos, o en este caso los bonaerenses, al no haber una ley que a ustedes les permita hacerse cargo, digamos, o manejar la cuestión de una manera distinta, lo que queda es un aumento. Bueno, hoy lo planteó claramente el Secretario de Transporte que su ideal es que las empresas sean libres, que no dependan de ningún gobierno y eso implica que el 100% de los costos sean tarifa, con lo cual estaríamos hablando de una tarifa de 1.500 pesos, lo cual no me parece que sea inadecuado, lo que son inadecuados los sueldos para poder absorberlo. Y con respecto, Ministro, a también lo que hacíamos mención, ¿no? La publicación en el boletín oficial de algo que uno entiende que todavía no puede ser aplicado, como es la apertura al número de instrumentos que se van a poder utilizar para pagar justamente el boleto. ¿Qué conceptos le merece esto? Es una idea muy buena, de hecho la celebramos. Lo que le tienen que decir a la verdad a la gente es que lo que hay que cambiar es todo el sistema de Nación Servicios, o sea, toda la red sube, porque fíjense que hoy el sistema no soporta una carga de más de 9.900 pesos en una tarjeta, menos aún procesar distintas formas de pago, como monederos, como tarjetas de débito, de crédito, pero además habría que reemplazar todas las validadoras que están arriba de los colectivos para que justamente haya un lector de todo eso. Pero bueno, si dicen las cosas como corresponde, que es un plan a mediano plazo y que se va a instrumentar, y que obviamente lo va a terminar pagando el usuario, porque todo lo que tengan que invertir las empresas de una manera u otra va a ir a la tarifa, pero es una idea buena, pero no va a suceder en el corto plazo. A ver, Ministro, yo sé que usted no tiene por qué tener la respuesta, porque no es empresario, pero conociendo el sector, ahí es donde le pregunto en su conocimiento del sector, ¿qué es lo que sucede? Las empresas, porque esta fue la discusión durante muchísimo tiempo, de hecho entiendo que también hay una cuestión judicializada por la instalación de las cámaras, puntualmente en la provincia, por la instalación de las cámaras, la provincia que les transfiere dinero, las empresas que no implementaron, no implementaron, solo en un 20% el número de cámaras de seguridad que había que poner en los colectivos y que la justicia está con eso en manos. Pero mi pregunta concreta es, ¿qué es lo que pasa? Las empresas alegan que no les dan los costos, que por eso el boleto del transporte, sin el subsidio, se tiene que ir, para ser clara, lo tiene que absorber el trabajador. Daniela, lo primero que hay que reconocer y ser absolutamente franco, es que en ninguna parte del mundo el transporte da ganancias, en todas partes del mundo, elijan el país que quieran, el transporte, directo o indirectamente, lo subsidia el Estado, ya sea con un subsidio a la demanda, ya sea siendo el Estado el dueño de las unidades, o un sistema mixto como tenemos nosotros, pero en todos lados tiene que haber una participación del Estado, porque no hay forma de que con lo que vale una unidad los costos operacionales y para renovar esa unidad sean trasladados 100% a la tarifa. Ahora, es cierto que los números están muy justos, también es cierto que hubo épocas donde los empresarios ganaron mucho y evidentemente no han reinvertido como corresponde, lo cierto es que hoy hay un estrés en el sistema, las unidades tienen un envejecimiento que años anteriores no lo tenían y tenemos una limitación de 10 años de vida útil de las unidades y este camino no es el adecuado para sanear el sistema, muy por el contrario. Acá tiene que haber una participación muy fuerte del Estado para poder sanear el sistema. No es ni culpa de los empresarios, ni culpa de la gente que quiere viajar de manera accesible. Ministro, a ver, lo invito a que compartamos algo que acaba de ser publicado, que acaba de ser subido a las redes sociales, que es este comunicado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que rechaza la medida que hoy presentó el gobierno nacional vinculado obviamente a la quita de los subsidios y a ser responsable del funcionamiento de algunas líneas de colectivos al distrito en el cual esas líneas habitualmente se desempeñan y recorren. Dice, las líneas de colectivos que recorren el territorio de la Ciudad de Buenos Aires dependen directamente del gobierno nacional, la Secretaría de Transporte de la Nación tiene la autoridad exclusiva y es la responsable, entre otras cosas, de fijar las tarifas, regular el servicio, otorgar los permisos de operación, autorizar los recorridos, definir las frecuencias de los servicios, establecer el monto y mecanismo de los subsidios, implementar el pago de las empresas. Dice, la Secretaría de Transporte de la Nación tiene la facultad de decidir si mantiene o quita los subsidios, aumentar sus tarifas o cambiar sus recorridos. La ciudad ha venido subsidiando al gobierno nacional y a su línea de transporte público, etc. Ahí sigue la nota, pero lo cierto es que el gobierno de la ciudad está rechazando, primero, lo que dijo el gobierno nacional, porque lo que dicen es finalmente quien termina subsidiando en este caso es el gobierno de la ciudad, y segundo, lógicamente está rechazando la propuesta que está llevando adelante el gobierno nacional. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, lo que falta ahí en ese análisis es el pacto fiscal del 2018, cuando todos los gobernadores, y en ese entonces jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron el pacto fiscal del 2018, que es ley, donde se trasladaba el costo de los subsidios a cada una de las jurisdicciones. Desde esa época, la provincia de Buenos Aires paga el 100% de su subsidio. De hecho, el primer año, el 2019, la ciudad lo pagó. Después empezó a no pagarlo o a pagar en partes, pero bueno, eso es una negociación o un reclamo que tiene que ver entre la ciudad y la provincia, la ciudad y la nación. Nosotros estamos preocupados por los ataques permanentes que vienen recibiendo los bonaerenses. Una vez más le quieren meter la mano en el bolsillo. Esta quita, esta eliminación del boleto integrado, impacta en unos más de 5.000 millones de pesos, que obviamente va a ser prorracteado entre los bonaerenses que viajan a diario. Y obviamente haremos todos los reclamos administrativos, que ya los hemos iniciado, y si no, terminaremos yendo a la Corte, de la misma manera que fuimos, por la eliminación del fondo compensador del interior, que también fue eliminado de manera arbitraria y legal. Ministro, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en el diario. Que tengan buenas noches. Gracias, ¿eh?